Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, sean bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a enseñar cómo puedes modificar tu personaje, así crearlo de una forma que te guste. Por ejemplo, hacerlo de feo a bonito. Si tú tienes un personaje que es feo, lo puedes hacer bien guapo, como por ejemplo el mío, que está bien guapo. Si tu personaje es hombre y lo quieres convertir en mujer, pues también lo puedes hacer, o viceversa, si eres mujer y lo quieres convertir en hombre. Lo que tienes que hacer para poder hacer este truco es darle jugar GTA Online. Luego le vas a dar cambiar personaje. Cuando tú le das cambiar personaje, obviamente te va a llevar al menú donde tienes varios personajes. Si tú ya tienes un personaje creado, lo que vas a hacer es borrar. Lo vas a borrar, no te sirve este personaje, lo tenemos que borrar. Se borra apretando el botón, el botón A o el botón, ¿qué será? El botón triángulo. No, el, sí creo que es el triángulo en PlayStation. Bueno, lo tienes que borrar y luego tienes que crear un nuevo personaje. El personaje que vas a crear no importa cómo sea, lo puedes hacer negro, vieja, lo que sea, no importa. Simplemente tienes que crear un nuevo personaje porque este personaje nos va a servir para hacer este pequeño truco. Ok, creas un nuevo personaje. Ya que lo tengas listo, te va a salir este mensaje de que tienes que hacer el tutorial, que si lo quieres saltar, pues le vas a dar que sí. Vas a saltar el tutorial y lo que va a pasar es que nos va a llevar a GTA Online. Cuando estemos en GTA Online, lo que vamos a hacer simplemente es volver a cambiar, volver a ir al menú de GTA Online y volver a cambiar de personaje. Ahorita te voy a enseñar rápidamente aquí. Vamos a darle nuevamente GTA Online y nuevamente le vamos a dar aquí donde dice cambiar personaje. Ok, aquí le vamos a dar que sí, como pueden ver, volvemos a salir y lo que va a pasar es que nos va a llevar nuevamente donde están los personajes, los personajes que puedes escoger. Lo que vamos a hacer es escoger el mismo personaje, el segundo. Vamos a escoger el mismo personaje, por ejemplo, este, el segundo, el morenito, lo voy a volver a escoger. Y lo que va a pasar es que me va a salir esta alerta que si quiero modificar mi personaje, que esta va a ser la única oportunidad para hacerlo. Lo que voy a hacer es aquí desconectar mi internet. Así es como pueden ver, desconecté mi internet. ¿Y qué pasa? Pues me va a llevar a lo que viene siendo el modo historia. Simplemente voy a apachurrar el botón A y me va a llevar al modo historia. Cuando esté en el modo historia, lo único que voy a hacer, por ejemplo, con el personaje que salgas, no importa si sea Mike o Frankie o lo que sea, cualquier personaje, lo único que vamos a hacer es darle nuevamente, vamos a apachurrar lo que viene siendo el menú de GTA Online. Y aquí nos va a pedir que conectemos nuestro internet. Así es que vas a conectar tu internet, vas a iniciar sesión y lo que va a pasar es que ya vas a poder meterte a lo que es GTA Online. Vamos a, por ejemplo, vamos a darle aquí a GTA Online y luego le vamos a dar aquí a elegir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!